Música Les damos la bienvenida a todos los asistentes a la entrega de la Orden Perronel Ospina Vásquez en categoría especial de Gran Cruz Extraordinario. Saludo especial y afectuoso a todos los asistentes en esta magna ceremonia en la que serán reconocidos por la Orden Perronel Ospina Vásquez, un grupo de ilustres colombianos y extranjeros. Aquí lo que se quiere es darle un estímulo y un reconocimiento a personas que están ayudando a construir a Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público. Llamamos para que les sea puesta la condecoración Orden Perronel Ospina Vásquez a las siguientes personalidades y entidades distinguidas. El señor Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, Dr. Upeyra Delgado Blandón, señor Embajador de la República Federal de Alemania, Lutarnis, recibe el señor Lutarnis, ministro consejero de la Embajada de Alemania en Colombia. Dr. Petaluma, director para Colombia de la GIZ, principal agencia de cooperación alemana. Dr. Ricardo Alfredo Páez Rodríguez, presidente de Industrias Canamor. Directora de la Escuela Superior de Administración Pública de SAC, Dr. Alegria Marina Mejía Fernández, recibe el Dr. Ernesto Camargo. Adriana Bernal Salgado, presidenta de la revista digital, ¿Quién quiere? Pues yo creo que el reconocimiento está en el esfuerzo que hemos hecho, en ser pioneros en el tema nativo digital, en habernos arriesgado a hacer un periodismo diferente. No es un premio para mí, es un premio para todo el equipo. Gracias.